Y la Procuraduría Regional de Arauca destituyó e inhabilitó por 12 años al exalcalde del municipio de Tame, Octavio Pérez Hernández. La defensa apeló la decisión ante el Ministerio Público. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años al exalcalde del municipio de Tame, Octavio Pérez Hernández, periodo 2012-2015, por la desviación de recursos por valor de 91 millones de pesos. La Procuraduría Regional de Arauca comprobó la responsabilidad de Pérez Hernández en dos cargos. En primer lugar, trasladó recursos destinados a la reforestación con especies protectoras y nativas para conservar nacimiento de agua al rubro de asistencia técnica administrativa con el decreto número 100-030 del 19 de mayo del 2014 y suscribió un contrato de asesoría para el despacho del alcalde por 80 millones de pesos. El ente de control también demostró que el disciplinado trasladó 10 millones de pesos del rubro para la señalización y demarcación de vías para garantizar la seguridad vial en el municipio de Tame y un millón de pesos de los recursos para el apoyo y fortalecimiento a la capacitación y promoción al encadenamiento productivo para gastos de funcionamiento y adquisición de equipos de oficina y asistencia técnica administrativa de la Alcaldía. El Ministerio Público calificó la conducta de Pérez Hernández como falta gravísima al título de Dolo porque omitió la inversión en la señalización y demarcación de vías para garantizar la seguridad vial en el área urbana del municipio de Tame y la capacitación y promoción priorizada a los pequeños productores rurales para mejorar sus ingresos y su calidad de vida. Asimismo, desconoció la importancia de invertir en procurar de conservar un adecuado medio ambiente para la población, con lo que afectó el presupuesto de actividades específicas e infrigió el deber funcionales encomendado por la Constitución y la ley de manera injustificada. Contra la presente decisión en primera instancia, el disciplinado y su apoderado interpusieron recursos de apelación que será resuelto por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa.